Vamos a recibir ahora a la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría y vamos a hablar de un tema bien interesante en la jornada de hoy que tiene que ver con situaciones que estamos viviendo a nivel de la coyuntura, de la revolución feminista en particular, y también las consecuencias que tienen en las personas, en los adultos mayores y en las mujeres que son adultos mayores y es bien interesante, así que los invito a quedarse por aquí. Estamos recibiendo ahora a la Licenciada en Psicología y Psicogerontología, Gabriela Ferraro. Gabriela, ¿cómo andás? Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para ustedes. Y bueno, nos parecía como un tema pertinente, ya que este es el mes de la mujer, empezar a hablar. Bueno, ¿qué pasa con las adultas mayores, con las personas mayores? Cuando estamos hablando de derechos, ¿no? Pero paramos desde ahí. Las mujeres vivimos mucho más que los hombres. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo se está trabajando eso? ¿Cómo podemos posicionar y empoderar a las mujeres en esas líneas de trabajo, no? Es muy interesante el tema, pero antes vamos a hacer un inciso y vamos a saludar a todos los residentes del Centro Diurno. Es así que nos están mirando. Y bueno, espero que presten atención, porque la licenciada va a tener un tema muy interesante para que todos podamos ir de a poco desarrollando y también desconstruyéndonos un poco, ¿no? Exacto. Porque además a mí me interpela mucho este tema, porque en teoría, en teoría no, porque soy joven por una cuestión de edad y muchas veces cuesta, o veo que pares, les cuesta entender cómo perciben la revolución feminista mujeres adultas mayores, ¿no? Y se da ese choque de, no lo entienden, es explicárselo, ¿para qué voy a explicarle? Y muchas veces pasa que esas personas se criaron, vivieron en un mundo totalmente machista y diferente y esos cambios de la sociedad muchas veces son difíciles de comprender. Son difíciles para uno mismo, para empezar a deconstruirse, empezar a ver en el marco de los derechos, ¿no? De verse como sujeto de derecho. Y también, bueno, por el entorno. A veces, muchas veces, la mirada del otro te condiciona también acerca de, bueno, de todas esas revoluciones, esos cambios que vos estás diciendo, que se están acelerando. Y por suerte existen como estos espacios para, bueno, en este mes hablar sobre derechos, hablar sobre qué nos está pasando, cómo viven los adultos mayores hoy en día, ¿no? Nuestra sociedad. ¿Y cómo lo viven? Antes quería hacer un... Estuve viendo la entrevista de Jackie, que estuvo fantástica, y me encantó eso del legado, ¿no? La transmisión de esa sabiduría que las personas mayores tienen, en este caso la abuela. Dicen que, por ejemplo, el abuelar o el ser abuelo, que es un rol tan divino, eso le genera una expectativa de vida mayor de cinco años. O sea, tenés cinco años más de ganancia en ese intercambio, en ese aprendizaje mutuo y en ese intercambio de amor, ¿no? Y por otro lado, un poco lo que decís con la otra parte, si se quiere, que muchas veces impacta ya a las mujeres en la Edad Media, que es la abuela esclava, ¿no? ¿Qué pasa cuando los roles se empiezan como, de alguna forma, a desdibujar? Entonces, bueno, soy abuela, pero... Eso sobrecarga también, ¿no? Exacto. Todo el impacto que tiene, bueno, la parte afectiva, la parte física, el desgaste y asumir otros roles, que van mucho por el tema de los límites también. A veces está el tema de ponemos límites, nos viene la culpa, entonces asumimos otras cargas y otras responsabilidades que realmente no tienen por qué asumirlo a esa edad, ¿verdad? ¿Cómo es el contacto con el paciente, en tu caso, con esto que hablábamos, de la revolución feminista? ¿Es un tema recurrente en estos últimos tiempos de poder comprender o de querer tener la intención de aprender y desconstruirse? Nosotros en este mes estuvimos trabajando sobre esta temática, trabajamos mujeres emblemáticas que de alguna forma hicieron la historia, trabajamos las mujeres de la propia familia, que dejaron, como veníamos hablando, una impronta, un legado, y bueno, y trabajar los derechos, ¿no? Cómo de alguna forma se van invisibilizando algunas cosas y hasta qué punto uno tiene que, bueno, que pasar, decir envejecemos pero no perdemos derechos, ¿no? Sino que los derechos se fortalecen y eso creo que es importante. Además, se da una situación que vos lo mencionaste al pasar, pero es cierto que las responsabilidades recaen muchas veces en la mujer mayor y no tanto en el hombre mayor. Quizás en esto de la condición de abuela con sus aspectos positivos se recae, se lleva mucho más hacia la mujer que hacia el hombre. Ahí está. Y es eso de darse permiso también, ¿no? De decir, bueno, yo me encargo del cuidado de alguna forma por esto de cómo la sociedad ha cambiado, de poder asumirse también ella de derecho a poder disfrutar, a poder salir, a poder interactuar, a poder aprender. Y también está todo el tema de la soledad vivida y la soledad sentida. No es lo mismo elegir estar solo y otra cosa es ese sentimiento que uno tiene relacionado con la soledad, ¿no? O sea, que creo que son como dos cosas diferentes, ¿no? Que es como que está ligado mucho con la incomprensión. Muchas veces puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. Claro. Entonces, digo, también trabajar esas cosas, ¿no? Hasta dónde está la imagen o el deseo que yo siento por el otro y hasta dónde esa realidad me devuelve lo mismo que yo estoy viendo, ¿no? Y pasa, hay casos en algunos adultos mayores que no tengan ganas de vivir toda esta revolución teniendo en cuenta la situación en la que están que quizás es de mayor dependencia o independencia, pero que no están en el momento de su vida para encarar una revolución de este tipo y que también son poco aceptados, ¿no? Esos adultos mayores en cuanto a que no tienen por qué querer ser partícipe de una sociedad que se está cambiando y quizás uno quiere decir, bueno, está bien, pero a mí dame un poco más de tranquilidad, ¿no? Que es una decisión totalmente respetable. Hay una mayor participación de los adultos mayores en general, ¿no? Creo que estamos en un proceso de transición y en ese proceso de transición en la adultez también que las mujeres de alguna forma están como participando más activamente. Hay varios lugares a nivel del Estado o a nivel de nuestro país que ofrece esa participación. Y el tema de la capacitación también, ¿no? Trabajar derechos, aprender cosas, darse la posibilidad de dedicarse tiempo para uno. Creo que la clave es eso, ¿no? Juntarse con gente que nos hace bien porque estar entre pares nos protege, es un factor protector. Y también poder aprender cosas nuevas, motivarse, distenderse. Y eso tiene que ver también por cómo fueron sus abuelas o sus abuelos. Esa educación que hablábamos, ese mundo en el que se criaron nuestros adultos mayores y que hoy en día la propia adultez se va modificando. Claro, el tema del cuidado estaba como el rol asignado a la mujer, ¿no? Sí, y la abuela era la que muchas veces tomaba las riendas cuando los padres tenían o que trabajar o que hacer diferentes cosas, salir, por ejemplo. Siempre, bueno, de hecho hasta el día de hoy, ¿no? Pasa que es la abuela la persona determinada. Claro, sí, ese rol asignado de cuidado. O si hay alguien enfermo también o si pasan determinadas cosas, es el adulto el que asume. De alguna forma está como el rol de alguna forma que asume y el rol que la sociedad lo va llevando también a que asuma, ¿no? Pero hablar sobre estas cosas, visibilizar, decir, oh, ¿qué está pasando? Estoy dedicando tanto tiempo. ¿Cuánto dedico para mí? ¿Realmente cumplo mi rol? ¿Disfruto esos cinco años? ¿Realmente invierto en eso? ¿O realmente eso me genera dolor, cansancio, agotamiento? ¿En qué estoy poniendo mi energía, no? Creo que va por ahí también. E implica también un poco de falta de información de quizás aquellas personas que en su pasado veían que sus abuelas no tenían tiempo para ellas y hoy en día una sociedad quizás desarrollada en ese sentido en encontrar los espacios en cada uno hace que se dé ese choque. Lo que pasa es que hay cosas que se van naturalizando y lo que se naturaliza se vuelve invisible. Total. Entonces realmente tenés que tener la mirada del otro para que realmente empieces a cuestionar. Y no es fácil tampoco porque, digo, eso lo tenemos muy arraigado y más algunas adultas mayores lo ven como válido y cuestionan cuando hay otra persona que tiene otra mirada, ¿no? Creo que es un ejemplo, entre todos, es la sinergia del conjunto. Por eso te decía, el factor protector del encuentro con el otro, estar con otros compañeros que tengan otra mirada, escuchar al otro, respetar al otro. Creo que el camino sería ese. Hoy hablábamos de la bipolaridad y los temas tabú de la cuestión de la salud mental en general. Pero te quería preguntar en particular con respecto a las consultas psicológicas de los adultos mayores. Aquellas personas que estuvieron en un mundo diferente en donde la consulta psicológica ya estaba mal vista o por lo menos no estaba vista del todo bien. Lo planteo en ese sentido. Hoy, en ese sentido, las adultas mayores y los adultos mayores han cambiado esa percepción de, no estoy tan bien, voy a consultar a un psicólogo o se mantiene ese tabú. Hay como una percepción y creo que la soledad por este tema de la pandemia también ha sido como uno de los factores que inciden en la consulta. Otra cosa también son los hijos de adultos mayores que de alguna forma han declinado funcionalmente o cognitivamente y, bueno, buscan apoyo para buscar estrategias para poder trabajar, abordar esas nuevas situaciones, esos nuevos procesos, esos nuevos cambios que el adulto mayor está transitando, ¿no? O sea, creo que por ahí también sería como el camino de abordaje. La recomendación, obviamente, siempre ante una situación que estén pasando personal complicada es, bueno, recurrir a los profesionales técnicos, tanto psicólogos como psiquiatras. A nivel de adultos mayores también. A nivel de adultos mayores podemos decir que lo mejor es una mirada holística. No se puede decir que vayan con un profesional o con otro. Creo que la única forma de trabajar es en equipo. Un médico geriatra, un psiquiatra, un psicomotricista, todos son, un psicólogo, todos son profesiones válidas, el asistente, o sea, todos son profesiones válidas que tienen una mirada holística que lo que permite es abordar cada situación específica, porque no es adulto mayor en general. Todos somos distintos. Entonces, todos tenemos variables que entran en juego. Entonces, el equipo es la única forma de que podamos trabajar determinadas situaciones. Y una más, el tema de la violencia también está transversalizada con las personas mayores. A mayor edad hay un mayor riesgo de sufrir alguna situación de violencia. El ser viuda también es otro de los factores, o sea, la dependencia. O sea, como que hay varios factores también. Pero bueno, hablar de esto, así como lo tuvimos el año pasado, el 15, que ahora se acerca el Día Internacional de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez, digo, son temas que está bueno que existan esos espacios para poder conversarlos. Y sobre todo poner el tema arriba de la mesa, poder debatir, intercambiar y quizás contribuya a toda esta situación de cuando se habla de los temas en voz baja, cuando es tabú, me parece que está bueno que lo traigan a colación para que cada uno se pueda ir soltando un poco lo que lleva adentro y poder tratarlo, porque en definitiva eso hace mejor a cada uno internamente. Claro, trabajar el tema... Perdón, es que te corté. Trabajar el tema, sensibilizarse sobre el tema a todos los agentes que estamos trabajando en este tema y por otro lado, trabajar el empoderamiento de los derechos, que es tan importante, ¿no? Que es un poco lo que vos decías. Trabajar el tema, hablar sobre el tema, sensibilizarse, hablar sobre los derechos, que creo que eso es importante. Gabriela, muchísimas gracias por estos minutos. Realmente muy interesante todo, absolutamente todo. Y, bueno, nada, cuando quieras estás bien recibida. Muchas gracias a ustedes. Al igual que la Sociedad Uruguaya de Gereotología y Geratil. Muchísimas gracias.